No, no hay confusión, no hay confusión en lo que sientes, lo que hay es amor, amor que es risa, que es llanto y que es lamento, hay amor que es beso, que es pasión y que es tormento, que es un abierto desafío hacia el futuro, no, no hay confusión. Yo quiero que este amor que ha comenzado sea eterno como el mar y como el viento, eterno cual la lluvia, como el tiempo, como el beso que marcó el inicio de esta alegría o de este tormento. No, no hay confusión, no hay confusión en tu cariño, descubriste el amor, eso fue todo. Hoy he vuelto a quererte como un niño, juguemos al amor sin desconfianzas, seamos siempre música en el viento y en cada lucero que nos nazca una esperanza. No, no hay nada extraño en tu cariño, hoy vuelvo a amarte como un niño, en nuestro amor no hay confusión, no, 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 no hay nada extraño en tu cariño, hoy vuelvo a amarte como un niño, en nuestro amor no hay confusión, en nuestro amor no hay nada extraño en tu cariño, en nuestro amor no hay confusión, en nuestro amor no hay nada extraño en tu cariño, No, 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 no